Yo nunca he dado nada por decir, simplemente no estoy bien así, regresa, te pido amor, regresa, el tiempo ocuro es lo que tenga que curar. Es un día y veo que no estás, disfrazó esta triste soledad, regresa, te pido amor, regresa. ¡Qué buena cubia! Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto. Acabamos de grabar una canción impresionante con mi querido amigo Luciano. Gracias por estar en este Regresa. Vamos, hermano, ¿eh? ¿Cómo lo pasaste, lindo? Feliz, muchas gracias acá por el equipo, por tu voz, por tu magia, invitarme a cantar acá es un honor para mí, para este disco que estás haciendo, que la vas a romper como siempre. Es una bendición cantar a tu lado, seguir aprendiendo de vos. Así que muchas gracias. Gracias, hermano. ¡Vamos arriba! ¡Vamos con todo! No se pierdan, regresa, te lo pido, por favor.